El jurado del día de hoy Quiero que venga a la cancha Naco Músico, jurado del Under Actual jurado en Cultura Rap Quiero que venga a la cancha EGNO Y activista del Hip-Hop Hippie-Hop Productor del Freestyle Master Series Argentina Quiero que venga a la cancha China Jurado en distintas competencias del Under Dem, Bam, El Eje de la Rima, Cultura Rap No sé qué más me falta Nueva incorporación del team de jurados de FMS Quiero que venga a la cancha Maxi La Fira Rodríguez Quiero llamar al primer competidor Quiero que venga a la cancha ¡SERGIO! Sergio Sergio va a tener que elegir a sus dos contrincantes Que venga a la cancha ¡Ay, Dios mío! Y que venga... Y que venga... ¡Que venga Andréykele y Castión! ¡Mirá! ¡Correcto, recto! ¿Hay un ruido para Andréykele? ¡Si te ubicas esta no es buena ubicación pública! Los voy a sacar a vos de tu mente estúpida Aunque yo los voy a lastimar Tengo mentalidad de artista De sus heridas hago música Hoy van a perder contra el drive Que los van a tener sentido Los voy a considerar seres vivos Pero inferiores a mi estilo Por ende la pirámide evolutiva No sigue con mi camino ¡Ay! No hables de pirámide Eso no me sirve Dios elegí porque alguien como usted en cuarto no me rinde Tú cagaste hasta tiki en barras libres Y que sigan pasando esas cosas es imposible Eres demasiado mocho Yo soy demasiado rocho Te voy a dejar el orto vuelto a un ocho Así me vas a llamar tu macho Yo bueno muchacho ¡Ve! Se te notan los cachos Son muy malos Van a perder contra el tionca Y después preguntan por qué mierda no nos mota Elegiste formal Me elegiste con mi compa Es dos contra uno Te podemos hacer la contra Hermano la posta que ni cabida Si son malas la mitad de la rima que tiran Te hay que hacer música a base de la herida Vas a sacar un EP cuando te saques la vida Cuando me saques la vida voy a hacer un EP Y va a ser el mejor próximo Kurt Cobain Vos sos lo peor que se puede ver La poca representación de un buen nivel Y vos decís Sergio de Barra Libre Te haces el bueno que era Yo a San Tiki le gané en esa entrega La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena Y no juegues con veneno si no lo bancas tu vena No juego con veneno si no lo guardo en mis venas Pero tienes un problema Si la sangre es el rap por ti no drena No jamás ello me da demasiada pena Me enseñaste lo que es la pena ajena Lo tuyo se comparte Yo como Héctor la boca soy el cantante Si quieres que te salsee solo pídalo Y si quieren que los respete algo bueno exíbelo Es cuestión de rapeo tampoco de trayectoria Que no des vueltas como si fuese una noria Me enseñó la vergüenza ajena en medio de la escena Vos te pones a rapear y me enseñás la propia Porque mierda de los quieren Cantión es bueno siempre en cualquier terreno No hables de las venas porque yo te muero dentro O te morís rápido o te morís veneno Tiempo A la cuenta de 3, 2, 1 Pasaría yo Casi que se escapa Venga, 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 venga Diferencia de 2 Mi rey a partir Esa Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Empiezo por lo visto Había muchos lejos Pasaron tres días Y se convirtió en Jesucristo Porque así lo da cosito Dame el veredicto ¿Quieres el golpe del martillo? Solo pídemelo, pídemelo No voy a perder la realidad El rey va resucitado a los tres días Nunca le va a importar Pasaba yo, pero bueno Tengo que pagar el derecho de piso O tengo que romperte el subsuelo Que totalmente yo levito y vuelo Con los pies de hielo Igual te hiero No te digo te quiero Pero requiero todo lo necesario Te falta rap Como a Chetos Les falta barrio Volar con pies de hielo En serio, compañero Esa cosa es de chamulla Y la verdad Trae que siempre Te inculpa El día que la van Se muera por granizo Va a ser por tu culpa ¿Quieren que les venda el humo? Yo lo jodo No necesito chamullo Mi acento coge solo Así te lo hago, hermano Y tu guacha me busca ¿Quieres que te lo traduzca? De tu cara a tu nuca De tu cara a tu nuca Y hace la puesta en escena Así Drake el chal de Luca En serio, eso es lo que dice Quiere estar con todas En el momento que quiere Todas lo ignoran Todas me ignoran No es así, pero soy exclusivo Y me doy cuenta que no da No me jodan Me va corta tanto mi soledad Que si no es mejor su compañía Mi vida está sola Última Ay, no da ¿En serio? ¿Por qué? Porque para chamullar No tenés criterio O solamente te sentís Solo cualquebrado No, no da chamullarla Escusa de rechazado A la cuenta de 3, 2, 1 Tengo una réplica 4 por 4 3, 2, 1 No, 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 dale el ruido, loco, dale. ¡Macho! ¡Vos, vos, vos! ¡Dale! ¡Vos, vos, vos! ¡Cuéntanos ustedes! En 3, 2, 1, sí. Las respuestas que se atreven, no se enoja. No tiene miedo de golpear, más si estás en la cuerda floja. Hoy tu habilidad con la mía nunca se sonroja. Mientras más quieras atacarme, mi conciencia más se enoja. Está bien, yo respeto que no te chicas, pero mejor que tengas miedo a golpear. Si golpeas, te perjudicas. No sabes lo que pasa, hay causas, consecuencias. Enfecto y cansa, efecto y causa. Es que me causan hay, y yo tengo la acción cuando no querés atacar. Pero cuando vos quisiste atacarme, yo quise pegar también. Entonces no es culpa mía, si yo me quiero defender. Verbalmente te gano, pero que vas a hablar de las manos. No te golpearía ni un palo, me recuerdas a mi hermano. Que yo, hermano, yo no soy tan malo, ya no soy así. Si no lo soy, es porque sí lo fui. Porque vos querés golpearme medianamente con frases. Y te recuerdo a tu hermano porque te enseño que así no se hace. Hay que hacerlo como una persona mayor. Como una persona diría con honor. Y al siguiente satisface. ¡Última! Esa mierda es un autofelaje. Me recuerdas a mi hermano porque lo veo perderse como necesitan el mensaje. Tienes que aprender a adaptártelo, si no mueres en tu cárcel, te carrié. ¡Tiempo! ¡Jurado! A la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Pasa, Draike! Un aplauso para Sergio. ¿Por qué, Mélica? Tres, tua, luz... De la cuenta de to through to Tres, tener enfo focused en resolve cuandokeling Œ. Dos, tres, dos, tres...